¡Eso! ¡Oh, Dios mío! Yo traduzco, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, muchas gracias a Expression Perfumes! Me ha encantado y prometo utilizarlo todos los días en las entrevistas que me faltan, ¿eh? ¡Qué bien! Expression Perfumes, las mejores fragancias del mundo a tu alcance. Gracias. Bueno, J.D., qué chévere, qué chévere tenerte aquí.